Eso yo te dijo Pikachu Pika Pika Bueno señores, perdonen por eso En la descripción les voy a dejar El link de la sorpresa de un año en Youtube Para que los que quieran participar O los que no vieron todavía el video Puedan pasarse Y si quieren participar, participen Porque al cabo de dos semanas Como había dicho en el video En el canal mencionaré quienes habrán ganado Bueno, sin Demorar más Dentro del video Hola a todos amigos Suscriptores y usuarios de Youtube Les traigo mi novedad Les traigo Si te ríes pierdes nuevamente Pero esta vez Estoy con Fabián Este es Facundo Soma O Facu Soma Como se llama en su canal Le voy a dejar el link de su canal En la descripción de este video Y aquí así Y vamos a hacer Él es muy fácil de hacer reír Yo también Así que Comencemos Ojalá Ojalá Para que no soy Ay me caí Ay me caí Vamos Ostras No te lo como Quieren que hay una piña Toma piña No te lo como No te lo como ¡Ay, no quedao! ¿Y si cae? ¿Todo arriba? ¿Todo arriba? ¿Todo arriba? ¡Cabrú! ¡Aquí era la quera! ¡Taradito! ¡Con! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Ay, no! ¿Terrete? ¡Eso no da risa! ¡Eso da miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Dos a uno! ¡Au! ¡Justo en las esferas del dragón! Ok Ok ¡Dos a dos! ¡Oh! ¡Punto para mí! ¡Aaah! ¡Me puede uno! ¡Pero de él! ¡Uno, dos, ahí! ¡No! ¡No, dos, ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que es un normal? que peor lo mismo corte, corte tengo otro entero se compre a tu Super Saiyan apaga, apaga que la paga si yo me di que fue este jersey no hay nada ahí ae, no la he herido continuo fin voy a mostrarles mi mamá no perdure 4 4 ¿Voy a ti? no, yo me tapé la boca sí, va a buscar ahí, pero no te escuché bueno, va a tratar de ver no, 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 no no, 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 no no, no, no ¡No muestre ese caballo! ¡Noooooo! Bueno señores Este video se llama Si te ríes Te asesino, así que Corre riesgo en nuestra vida ¿Yo te asesino a ti? Bueno, vamos a empezar Y bueno, voy perdiendo 4 a 3 Si ahora Soma Pierde... Vamos a tener que hacer un reto Para tu información me llamo Facu Imbécil Para que mis suscriptores también te llamen De la misma manera Soy un tron ¡No puedo! ¡Yo sé que puedo! No, no puedo Fantasmas son normal Te lo llamo Son las mechas Me voy a tomar mi mochila Si ya saben como me pongo, ¿para qué me invitan a...? ¡Aquí hay que aceptar! Amigo, ¿cuál es...? 3... Ah, ok... ¡Aquí hay que aceptar! ¡Aquí hay que aceptar! ¡Aquí hay que aceptar! Solo un poco, solo un poco, solo un poco, solo un poco... Espera, aquí estoy lleno, aquí estoy lleno... ¡Está bien! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo, estoy con los ojos! A terminar las clases... A la noche si eres sensible mejor no lo sigas... ¡Yo soy sensible! Yo soy sensible pero tengo que hacerlo... ¿Viste? Fíjate bien... ¡Va de nuevo en cámara lista! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Le están acercando cada vez más y cuando le acerquen mucho voy a poner! ¡Sí! No estoy poniendo... ¡Loli! ¡Se te va a caer el cuadro ahí! ¿Fuck? Ese fue el primero... ¡Ahí estoy! ¡Soy salió! Acordi. Te va a caer elbot el vestirte para ocupar... Te va a caer el Rollens três percharle... De no слonelos tres p es de este momento... Y esto... ¡Ya,けて la naveñé! no lo vi este fue el dato de hoy espero que les haya gustado el sufrimiento bueno ustedes no lo vieron pero yo estaba como diciéndoles por favor no quiero, no quiero, no quiero o sea es lo típico no quiero asustarme bueno espero que les haya gustado este video te puse en botes a ver después de les haya gustado este video dejen likes para más si te ríes pides o cualquier video con este cabrón fallante de mi versión flaca me despido, vamos a la próxima chao adiós chau 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 ¡Suscríbete!